Bueno, efectivamente sigue en la ciudad de Florencia una situación bastante, digamos que peligrosa en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo de vehículos, sobre todo tipo moto, ya que son múltiples los jóvenes que están haciendo algún tipo de piruetas, están haciendo actividades de correr sobre sitios donde son. Hay movimiento de vehículos y movimiento de personas civiles y esto hace que desafortunadamente se puedan ocasionar algunos accidentes de tránsito como los ocurridos este fin de semana también. Y pues hacemos un llamado de antemano a toda la comunidad para que proteja la vida de las personas en cuanto a que no se sigan realizando este tipo de actividades, se siga previniendo, buscar las autoridades para que en algún momento tengan que hacerlo pertinente y no permitir que esas personas sigan cometiendo algún tipo de situación que nos empañe la buena imagen, la salud y el buen vivir de nuestra ciudad de Florencia.